Grupo Cipse presenta En este programa son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial De esta televisora El estudio del ADN nos arroja Que el sujeto vive del asalto Y bajo los efectos del cemento Atopellaron a Beto por un camionero insensato Que lo remató que porque muerto sale más barato Muchacho, ahora en qué problema te metiste Se le acusa de cómplice ¿A qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste Le mandate, te señala y asegura Que estuviste en el encuentro La bala sea loco justo en el centro Nos encontramos en la calle 47 con 82 del centro De esta manera quedó este automóvil Ya que se ha registrado un accidente vial Están las bolsas de aire por fuera De este vehículo compacto Con placas del estado de Yucatán ZAW 8790 Son las placas de este auto compacto El cual se terminó subiendo a la banqueta Cuando se registró este accidente vial Donde este es el otro automóvil Que está implicado también en este accidente de tránsito Con placas también del estado de Yucatán YXJ280A Son las placas De este vehículo En este cruce que se maneja Con semáforo Y donde aparentemente No se ha respetado Esta señalética Y ha dejado este aparatoso accidente Donde por fortuna No hay vidas humanas que lamentar Solamente algunas lesiones Ninguna de mayor cuidado Este es el fuerte golpe que tiene este automóvil Toda la parte de enfrente Totalmente destrozada Se encuentran ya aquí Los Seguros E iniciar Con el deslinde de responsabilidades Por lo que se encuentra Esta unidad De la SSP Quienes llegaron ante El reporte de este accidente De tránsito En una calle Que se maneja Con semáforos Y donde Desafortunadamente Alguno de los dos vehículos No ha respetado La indicación Del semáforo en rojo Y terminaron Impactándose Dejando pues este panorama Que se está observando En unos momentos más Seguramente la autoridad Le permitirá ya A las partes involucradas Poder retirar Sus vehículos De la zona Para permitirle A los automóviles Continuar De manera Normal Ya que hasta el momento Pues tienen que esquivar Esta situación La unidad 6041 De peritos Es la que va A tomar El reporte De este accidente De tránsito Tan fuerte Ha sido El impacto De este vehículo Que las bolsas De aire Terminaron saliendo Del automóvil Que terminó Impactando Este Autocompacto Contra Este poste De luz Sin embargo Por fortuna No ha dejado Lesionados Y ya está aquí La Secretaría La Secretaría De Seguridad Pública Tomando Conocimiento De esta Situación Y a la espera De que las partes Lleguen a un acuerdo Ya que Cuando es Un accidente Vial Por temáforo Pues es Difícil A veces Poder Conocer Quien Ha tenido La responsabilidad De este De hecho Más Si los dos Alegan Tener Luz Verde Ya será Precisamente La autoridad Que se encuentra Aquí Analizando Este accidente Quienes Evalúen Y se Entrevisten Con las partes Involucradas Para conocer Que es lo que Ha pasado Y se Llegue A la resolución De este Hecho Por lo pronto Los daños Materiales Son cuantiosos Pero por fortuna No hay Lesionados Y los Seguros De ambos Vehículos Ya se encuentran Dialogando Con los Respectivos Contratantes Así que Prácticamente Esto Podría Estarse Solucionando Por medio De estas Aseguradoras Estas imágenes Son de mi compañero Eduardo Ceballos Para escenepoliciaco Fátima Ramírez Muchacho Ahora en que problema Te metiste Se le acusa De cómplice Que se debe Que asististe Si tu no participaste Dime todo lo que viste Le mandate Te señala Y asegura Que estuviste En el encuentro La bala Se alocó Justo en el centro Que se le acusen Que se le acusen